¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sequen! 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 Y la letra que hemos estado aprendiendo estos días ha sido la letra C, ¿verdad? ¿Cómo sonaba la letra C acompañada de la vocal A? ¡Ca! 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 Sí, ca! Como casa, como Camila. Muy bien, ¿cómo sonaba la C? ¡Ca, Camila, calle! Muy bien, ¿cómo sonaba la C con la vocal O? ¡Coco! Muy bien, como Coco. ¿Cómo sonaba la C acompañada de la vocal U? ¡U! ¡U! Muy bien, ¿cómo Q nada? ¡Cuatro! ¡Cuatro también! Muy bien, ¿y cómo sonaba la C acompañada de la vocal E? ¡Ca! 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 Muy bien, como Cereza. ¡Ca! ¡Ca! Muy bien, ¿y la C de la vocal I, cómo sonaba? ¡Sí! ¡Sí! Como circo. Hoy todos somos parte de un circo. ¡Ca! En letra de carta. Es muy, muy fácil. ¿Ve? Acá está el trazo. Lo vamos a ver rapidito. Vamos a ver la letra C. De la estrella hacia el punto. Y es muy parecida a la que ya aprendimos, ¿sí? Solo lleva un poquito más larga la colita. La C mayúscula. ¡Sí! ¿Sí, mi amor? ¡Sí! ¡Qué bonito su... ¡Cuál es el punto! ¡Gracias, mi amor! Ahorita todavía no estamos usando... Y ahora la minúscula. De la estrella al punto. ¿Vieron? Es muy fácil. Únicamente lo que cambia de la... De molde es que la colita es un poquito más larga. Y esta va hacia adentro. Pero ahí es muy fácil hacerlo. Así que vamos a agarrar nuestra plasticina. Y vamos a hacer una letra C mayúscula en carta. Y una C minúscula con nuestra plasticina. Vamos a formarla con nuestra plasticina. La letra C en carta. La formamos con nuestra plasta. La C mayúscula y C minúscula. Vamos todos a nuestro libro de trazos, al libro anaranjado, en la página 131. Página 131 del libro de trazos. Muy bien, mis amores. Como esta letra es muy fácil hacer su trazo, únicamente vamos a repasar con un crayón, ¿sí? Un solo crayón, vamos a repasar el trazo de la C mayúscula, siguiendo las flechitas. Y las C minúscula. También, solo con un crayón. Luego vamos a ir por nuestro lápiz. Vamos a cambiar por lápiz. Y acá tengo un dibujo. ¿Qué es este dibujo, chicos? Un circo. Un circo. Un circo. Muy bien. Lleva dos letras C al inicio y lleva una al final. Entonces repasamos las dos con nuestro lápiz. Muy bien. Luego tenemos cebra. También repasamos las C. Casa. También repasamos las C. Y coco. Coco tiene dos C, así que también las repasamos por nuestro lápiz. Y vamos haciendo la plana de C mayúscula y C minúscula, mis amores. Vamos trabajando. La C mayúscula y C minúscula. Vamos también por nuestro lápiz. Muy bien. Y vamos a empezar con las silas. La C y la A sonaban. Ca. Ca. Muy bien. La C y la U. Co. Co. Muy bien. La C y la U. Cu. Cu. Muy bien. Recuerden que van de la manita. La C y la E. C. C. Muy bien. La C y la I. Sí. Muy bien. Y la C y la A otra vez. ¿Ya? Muy bien, mi amor. Muéstramelo, mi amor. Muy bien. Y vamos haciendo la plana de la C. Camila. Muy bien, Camila. Es la V. ¿Verdad, mi? Mi. Mi. Ahí vas muy bien, mi amor. Mi. La S y la I. Su cita. Su cita. Mi cita. Mi cita. Ajá. Muy bien. A su médico. Co. Muy bien, mi amor. Excelente. Excelente. Es Camila. Visita. A su médico. Entonces, vamos haciendo la plana de la oración. Camila visita a su médico. En la palabra médico lleva una tilde. Siempre se la hacen, ¿de acuerdo? Acá la hacen esta línea. Y al final colocan el punto. Vamos trabajando algunos ya antes de terminar la clase. Se recuerdan que tienen que enviar una foto con sus abuelitos, ¿sí? Y sus abuelitos tienen que tener un cartelito, una hojita en donde den un consejo, ¿de acuerdo? Esa foto la tienen que enviar todos. Si no están cerca de sus abuelitos, le pueden pedir únicamente a sus abuelitos que les manden una foto, ¿sí? Y también el video, si quieren participar, me lo pueden enviar. Igual mañana es el último día, ¿de acuerdo? Entonces, me deben enviar el video de sus abuelitos y algunos chicos ya me los enviaron. Los que ya me mostraron su libro ya no me envían foto. Todos los demás que aún no me lo han mostrado me envían foto, ¿sí? Me mandan foto. Adiós. Adiós.